Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 amor, bailando amor, es que se me bailó Bailando amor, bailando amor, es que se me baila